Bien amigos, aquí tenemos el letrero de Zapotlanejo, aquí tenemos el juzgado o la presidencia de aquí de Zapotlanejo, para no juzgarle. Ahí tenemos una virguería muy famosa que se llama Don Pedro. Aquí tenemos a Benito Juárez, su nuevo estatua, monumento, como quieran ustedes. Aquí tenemos el templo. ¿Qué les parece, mis amigos? Ahí tenemos esos camiones verdes, vienen de zorrillos o de diferentes colonias. Vienen aquí al centro y ya te llevan para esas partes, para donde tú quieras ir a pasearte o algo, pues aquí mero. Aquí estás Zapotlanejo, amigos, como pueden ver. ¿Qué les parece?